hola y muy buenas a todos soy el señor serpiente y bienvenidos a se viene la sección donde hablamos de títulos inacabados o que están en early access o que están por salir que nos generan muchísimo aire y hoy vamos a hablar de battlefield 2042 pues sí culebras la espera ha terminado y el 22 de octubre 15 si compras la versión gold o ultimate podremos disfrutar de battlefield 2042 el cual puede ver una presentación exclusiva una semana antes del estreno online y traeros toda la información así que si quieres saber más quédate para ver el vídeo deja un buen like y empecemos battlefield es una franquicia no sólo ligada a mi canal que mis primeros vídeos fueron de battlefield 3 sino que también están ligadas a mi persona puesto que me recuerdo en aquel 21 3 a 500 intentar jugar a 1942 y ser un auténtico desastre disfrutar de incontables horas del desaparecido battlefield vietnam decepcionarme un poco aunque con los años cogerle el gusto a 2142 y embobarme con bad company 2 y battlefield 3 amor que fue creciendo un poco con cuatro los problemas de netcode de hardline con la falta de innovación el uno porque la primera guerra mundial no me terminaba de llamar y battlefield 5 que si bien no estaba mal ese formato medio early access tampoco le sentó del todo bien pero hay que decir que tanto battlefield 1 como 5 son un espectáculo técnico y que no funcionan mal y ahora dice después tomarse un descanso para desarrollar una secuela potente nos trae novedades ampliación y un combate masivo en la next gen gráficamente está desarrollado bajo la nueva versión de frostbite con un montón de mejoras y añadidos de los 800 estudios de apoyo y eso hace que el título a lo que se ha visto luce increíble más aún teniendo en cuenta que los mapeados van a ser mucho más grandes de hecho ruptura o raptor que recuerda mucho a dana van pick de battlefield 3 será cuatro veces en la main o sea va a ser un mapa espectacular que estará disponible para all-gen en 64 jugadores y para next gen y pc con 128 es decir dos equipos de 64 el 42 en el título no sólo es una excusa para hacer homenaje a la saga sino que también sirve como pretexto para hacer un marco histórico que si bien el título viene sin campaña pero seamos sinceros quién juega la campaña a ver eran agradecida pero eran relleno a battlefield se viene a jugar a matar mucha gente el pretexto es que históricamente estamos en un mundo en colapso y los desastres naturales por la sobreexplotación humana serán una constante así que veremos de nuevo el evolution afectará el mapa en este caso lo que hemos podido ver es el tornado el cual no va a ser sólo una cosa que mate sino que podremos interactuar dentro del tornado coger vehículos dentro del tornado y combatir dentro del tornado o intentar salir de ese tornado intentado ser espectacular cosa que personalmente a mí no me atrae porque me gusta el combate plano pero oye es un atractivo que cuando lo juguemos podemos dar una opinión de si funciona bien o no también ese 2042 sirve como excusa para volver al arco actual un año no tan lejano como para poner armas de rayos láser y que el arsenal sea prácticamente el que existe a día de hoy un poco más bonito pero lo suficientemente lejano como para meter gadgets como grappling hooks drones o cosas un poco más de fantasía sin ser demasiado disparatados y bueno ya que hemos servido un poco la premisa del título vamos a centrarnos en contenido al menos del que sabemos y que nos vamos a encontrar en 2042 lo primero es que el juego se va a diferenciar en tres vertientes jugables sabemos una y media lo primero será los dos o sea la vertiente combate de gran escala que será incluida en dos modos de juego la evolución de rus que vimos en materia de cinco un modo de un equipo ataca otro defiende y que tendrás que conquistar x zonas para poder avanzar a las siguientes y el modo conquista que esta vez como los más bastante grandes han cambiado un poco el concepto y es que para explicaros si hay a b c no va a ser la bandera a la bandera b o la bandera c sino que dentro de la zona habrá varios sectores y si no se capturan las dos banderas del mismo no puntuarás es decir si hay cinco franjas y sólo tienes capturada la mitad o una bandera de cada una de esas franjas no puntuarás ni tú ni el otro equipo para poder sumar puntos de equipo tendrás que tener a 1 y a 2 b 1 b 2 o a 1 b 1 a 1 a 2 a 3 así sucesivamente ya que el tamaño de los mapas y así como el nexo de jugadores es mucho mayor y ya que estamos hablando de los mapas vamos a detallar los siete que tendremos de lanzamiento orbital que será un mapa bastante plano donde el nexo del contenido será una estación de lanzamiento de misiles reloj de arena basado en un dubai post apocalíptico lleno de arena que nos recordará mucho a que el juego de jagger es este coste de laica leidoscopio que será un poco el mapa de china de battlefield 4 un mapa muy urbano con un nexo que será un parque donde habrá bastante lago con lo cual quieren meter vehículo anfibio manifesto que será un clásico polígono de puerto muy 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 parecido a algunos mapas de battlefield 3 descartado que será un desierto enorme con un carguero gigante que se destruye en el centro del mapa ruptura el que se recuerda a dana van pick y entre ellas será el mayor mapa de todos y renovación que es un mapa visualmente muy espectacular porque la mitad es un centro de de agricultura y la otra mitad de una plantación solar desértica todos muy llamativos pero que obviamente hasta que no los veamos in game jugablemente no podemos decir cuánto molaran lo que sí sabemos que el juego va a salir en formato de servicio es decir que todo el contenido post lanzamiento será gratis aunque habrá bases de batalla premium para skins u otros cosméticos que harán que el juego se vaya ampliando así que en cierta medida volverá ese formato de early access que vimos en battlefield 5 aunque conociendo a dice seguramente veamos operación metro 2042 y esos típicos mapas clásicos que seamos realistas queremos jugar y ya que os he hablado de los mapas y de las dos vertientes principales de game mode que sabemos y que están confirmadas os puedo comentar también que habrá otras dos vertientes más una que sólo sabemos que será basada en modo escuadras pero que no será un battle royal y que sabremos algo próximamente del mismo y la última que es un misterio pero dice promete que será una carta de amor hacia los fans lo cual supongo que será modo conquista clásico no tengo idea pero ahora vamos a hablar de lo que más ha cambiado y ese sistema de clases o mejor dicho la falta de las mismas desaparece algo muy emblemático de la saga que eran las las profesiones el ingeniero el asalto el reconocimiento y son sustituidas por operadores aunque tranquilos estos operadores no vienen vinculados a ningún tipo de armas se han enseñado cuatro aunque sabemos que va a haber más en el lanzamiento y otros cuatro que se meterán los pases de batallas que se podrán conseguir de manera gratuita y aquí como decía me da un poquito de bien sepa puesto que el que cualquier muñeco puede usar cualquier arma no me termina de gustar porque sabemos cómo se va a decir y sabemos que se termina llenando de un nido de ratas muy muy rápido pero bueno otro detalle igualmente cada operador puede usar el arma que quieras puedes ir con el operador de reconocimiento que su skill será un sensor de movimiento y un drone o podrás ir con un sniper con el tío de la tirolina un gadget que recuerda un poco a titanfo asimismo habrá gadgets comunes como la caja de munición que no irá vinculado al apoyo sino la poder ser cualquier clase con lo cual tendremos que decidir qué gadgets tenemos es decir cada operador tendrá arma principal secundaria gadget 1 que irá ligado a nuestro operador gadget 2 que puede ir ligado al operador o no y la granada o utilidad los hasta ahora confirmados son el tío de la tiralina que lleva una pistola a gancho muy útil para ganar verticalidad tenemos el récon como os decía con el sensor de movimiento y el drone la médica que aparte de las palas esta vez tiene una pistola de inyección para revivir a distancia y por último el que sería el apoyo que viene con una torreta aunque hemos visto una especie de robot drone que no sé si era un vehículo del juego o alguna cosa y siguiendo en cuanto a detalles sabemos también que al igual que en 25 volvemos a poder pedir vehículos por escuadrón es decir ya no tendremos que estar todo el rato en base esperando para poder coger un vehículo sino que tendremos la suerte de poder pedir aunque de nuevo habrá que ver qué tal está esto balanceado porque si es fácil pues puede ser tan que film en verdad pero bueno todo se verá y por último un cambio que a mí no me ha gustado absolutamente nada y es el cambio de gadgets ingame qué quiere decir esto antiguamente tú para cambiar tu mirilla o tu o tu arma tenías que morir o hacerlo en el menú o sea no lo podías hacer en el momento ahora como si fuera crisis puedes poner el arma de lado y cambiar la mira de larga a corta distancia silenciador en láser bocachas haciendo que se pierda parte de la táctica a mi gusto ojo a mi gusto a qué me refiero siempre era muy típico sobre todo en partidas de asalto que tenías una línea de camperos con snipers y usabas el humo al contra de ellos el tío si no moría no se podía poner la térmica y por ende no podía contrarrestar el humo ahora una de estas estrategias quedarán nerfeadas porque el tío pulsa la tecla que sea se pone una medida térmica o algo que le sirva para paliar ese humo y ya estaría una parte que seando sincero y lo siento por el gallo me suscita más dudas que bueno roya y como última novedad confirmada el juego saldrá con crossplay es decir next gen y pc jugará por un lado y alguien jugará por la otra por eso de las limitaciones de jugadores para terminar os quiero detallar las tres ediciones que tenemos disponibles la estándar que es la clásica que valdrá 59 95 barra 69 95 en consolas que básicamente trae el juego un par de skins y el red de acceso a la open beta que sin mal me equivoco llegará en agosto la gold edition que viene con los pases de los cuatro pases de batalla del año uno más cosméticos y una semana de early access al juego que aquí creo que ya te has pasado un poco una semana me parece mucho y la ultimate edition que trae aún más skins el libro de arte y esa semanita de early access así que en resumidas cuentas batefield 2042 viene pisando fuerte y yo creo que viene analizando mucho a su propia comunidad porque si nos fijamos los trailers están constituidos con momentos de la comunidad el clásico salto del avión snipazo me vuelvo a meter el clásico meto c4 un vehículo se lo tiro contra un enemigo esos momentos memes que tanto nos han gustado y que tanto han hecho disfrutar y reír a lo largo del tiempo hay que ver y tiene que demostrar que es el rey de los juegos de combate en gran escala no tiene competencia no ha salido mucho world war 3 fue un fracaso pero echamos de menos un juego para echar tardes y tardes y volvernos locos hoy sencillamente ponernos a traijar de ar a intentar cumplir el objetivo o sencillamente ponerte en un tejado con un sniper y disfrutar de que la gente te odie a ver que nos demuestras dais te estamos esperando y cuando salgan las vetas obviamente lo traemos en el canal se despide si un serpiente cualquier duda que tengáis ponérmela abajo en la caja de los comentarios suscribiros para más perdonad si mi voz no sale siempre pero recordad que tengo media cara funcionando y nos vemos cada día adiós clorras y 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 Gracias por ver el video.